Desde Inventario Teatro queremos agradecer a Porta4 la confianza que ha depositado nuestro proyecto Partida. Y además agradecer que exista Porta4 como plataforma dentro del silvito teatral, permitiendo que compañías emergentes puedan exponer sus obras, sus espectáculos, sus proyectos. Así que bueno... Nos deseamos 10 años más de consolidación. Y otros 10 años más. Y otros 10 más. Y otros 10. Bueno, como en total muchos años más de éxitos. Gracias. Un beso.